Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9 Y ya estamos de regreso En la pelea contra Ashtar Ahí está todavía tumbado el wey Tengo algo gracioso que contarles, pero será después de esta cutscene Porque si no, no voy a poder terminar esto nunca Oh, ¿cómo? ¿Cómo pude haber sido derrotado? ¿Cómo pude perder ante un ser tan patético? ¿Por qué le dices así a Pomi? No importa, perdí justamente en combate Aquí, toma mi piedra de viento, es tuya Ven, tómala Oh, ahí está la piedra de viento Que por alguna extraña razón es una luna Llega Bomberman y Mmm, ¿qué demonios? Y ven como va lento, está dudando Todo el Bomberman está enojado Porque tiene la piedra de viento Y Ashtar se está riendo ¿Una bomba de hielo? ¿Por qué una bomba de hielo? Las piedras elementales son la razón por la que la armada de hielo existe ¿De verdad creíste que te la daría tan fácil? Ah, se te mamó Podrás haberme derrotado Pero yo sé quién se ría al último ¡Pum! Y se muere No, pero Ashtar no pudo haber muerto Todos los villanos de Bomberman Cuando mueren explotan ¡No, no sigas a Pummi! No, deshazte de ella, aviéntala para allá ¿Qué the fuck? Si lo piensan, eso fue bastante dark Dark energy Bueno, no realmente, pero Y Bomberman todavía duda de la piedra de viento Ahí está, ahora sí Si no salta, no es la de verdad Y está feliz Bomberman Has derrotado a Ashtar Y la piedra de viento Ahorita les explico qué hace esa bomba Parece que hay más de esas piedras elementales de lo que conocemos O algo así No sé qué signifique realmente esa frase Y bueno, vamos a seguir con esta aventura épica de Bomberman y Pummi Ahora sí, lo que les iba a comentar Esta es, de hecho, la segunda vez que grabo este Esta parte del nivel Y eso es porque La primera vez Ay, no es cierto No mames Chinga madre Buena forma de desperdiciar un continuo Y bueno, este Ah, sí, lo que les decía Es la segunda vez que grabo esta parte Porque Ay, perdón Todavía sigo algo malo de la garganta Llevo ya Este Creo que un mes Un mes y medio Así de la garganta Y ahorita ya estoy mucho mejor de lo que estaba antes Pero De repente todavía tengo esos como que Gallos, ¿no? Bueno, sí En fin Eso no es lo que quería contar Chinetes con estos serpientes El problema fue que cuando estaba grabando Tenía de que ¿Qué? ¿Demonios? Oh, no No, 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 no No Umbreman, no Oh, no Bueno, a ver si se le quita el virus No, fuck No ¿Por qué no puedo hacer que exploten? Ah, porque no estoy presionando bien el botón Chinetas con estos serpientes No Bueno Ah, bueno, eso ya me curó Está bien Este Cuando estaba grabando Hagan de cuenta que Tienes que Seleccionar una Una parte de que quieres grabar de la pantalla Estoy grabando hasta en el moldador Y Yo lo había Yo había movido esa Esa ventana Y hagan de cuenta que solo se grabó la mitad de la pantalla Y obviamente pues yo no me di cuenta hasta que Que terminé de grabar Entonces Hagan de cuenta que Estoy todo feliz porque Oh, ya grabé por fin Tres episodios de Homeboy 64 2 Pasó algo muy, muy chistoso En el último episodio que grabé Y Me decepcionó mucho ver que Solo se grabó la mitad de la pantalla Es verdad, creo que no era ni la mitad Creo que era un cuarto de la pantalla Ah Al final Me estaré poniendo ese pedacito de Que sobrevivió Ya llegó Lilith Mmm, mi garganta Es Lilith Eso acabo de decir Pomi, no me repitas Ah, yo pensé que iba a salir volando otra vez De pronto, ¿cómo se va a ir de aquí? Esto es Oh, es bueno verlos de nuevo Entonces Se oye bien mal Porque bueno Estoy leyendo prácticamente Bueno, fuimos atacados Por un llamado Ashtar No, era Ashtarado Ese hijo de puta Ajá Que el hecho que lo hayan derrotado Ah Que estén aquí Oh, Warman se Se chivea Porque Lilith le dio Un cumplido Ashtar tenía una piedra Oye, nada más estás buscando Por las piedras, ¿verdad? No te interesa Nuestra amistad Solo quieres las malditas piedras Ajá Los caballeros astrales Tienen las piedras Que es un caballero astral Estoy casi seguro que ahí explicó eso En Aquanet ¿No? ¿O qué explicó? No me acuerdo Hace chingo que grabé El episodio de Aquanet Voy a explicar Lilith explica Los caballeros astrales Son O sea, son los guerreros De la armada de HB Tienen las piedras elementales Y... Ah, ok Lo que está explicando Es que Los caballeros astrales Eran los caballeros elementales Que tenían La tarea de proteger Esas piedras elementales Y Bomberman está confundido Ahora son corruptos O sea, son políticos de México Y... La verdad Su líder es Rocky Felt El gorrito negro Que su voz me salía muy chida Es la única voz que me gustaba Que hacía Ah, y la de Pomi Y hay alguna manera De que regresen A como eran antes Eh... No hay otra manera Más que derrotarlos En batalla Pero Bomberman Ya literalmente Mató a tres de ellos ¿Cómo van a volver a la normalidad? Es más, explotaron Se desintegraron ¡Pum! No quedó nada A veces es que es mejor Si se quedan con las piedras elementales Voy a verlos de nuevo Porque... Quiero esas piedras Bueno, no dijo eso ella Ten cuidado, Lilith Gracias, Pomi Bomberman no dice nada También tengan cuidado Ustedes dos No dejen que nadie les quite Las piedras elementales Porque yo se las voy a venir A quitar al final del juego Bye No, realmente ella no hace eso Pero... Solo quería decirlo Así que no tenemos otra opción Tenemos que pelear Vamos Bomberman ¡Vamos! ¡Ja! Pose heroica Ok Entonces ahora vamos Vamos a continuar ¿Qué estaba diciendo? Ya sé Antes de que Lilith me interrumpiera Ah, lo de la... Bueno Sí, realmente eso fue Todo lo que pasó Perdí tres episodios Por grabarlos mal Y por eso tengo que grabar de nuevo Y de hecho Igual iba a tener que repetir Porque... Bueno, o sea No repetir las grabaciones Pero en ese último episodio Perdí de una manera tan horrible Y eso me costó Y eso me costó Pero sí es una habilidad peligrosa Pero sí es una habilidad peligrosa Puedes caerte por accidente Y vales mal Ok, aquí... Si no mal recuerdo es... No, esta no es ¿Dónde tenía que ir? Yo no me acuerdo Ah, no, sí, ya me acordé Hay que buscar más piedras Aquí está Presiono este botón Y lo hago este de aquí Y ahí aparece la... Piedra verde Las otras piedras que estaba juntando eran azules Creo Ya no me acuerdo Antes que nada necesito destruir a estos dos No se me fueron Pum Vamos para allá Uy, un corazón Nice ¡Uh, dinero! Nice Ok, ok Ah... Eh... A ese no la voy a alcanzar Ni de chiste A ver ¡Uy, la alcancé! Ok, ahí está La primera piedra verde Nice Y ahora vamos por la segunda A ver Más que este... ¡Pomi, quítate! ¡Pomi! Ah, pero ¿cómo te empeñas en estorbar, cabrón? Ok, ya Vamos al siguiente... Por la siguiente piedra Están estos genios de escupeviento Escupeviento, ¿eh? La verdad es que realmente esos son Ok, aquí tengo que tener cuidado Chinga Primero que digo Eh... Ok, está la serpiente Odio las serpientes Pero no tanto como los sapos Bueno, la verdad sí No me gustan para nada las serpientes Ok, vamos a ver Ay, ahorita no se me ocurre tanto que contar Porque estoy súper desvelado No dormí literalmente nada anoche Así, literalmente Me he pegado el ojo en 24 horas O sea, estoy en vivo Como quien dice Ay, no, no, no Horrible Horrible Pero, oh, no Quien me dijo eso es... Ah, es una mala persona O no es una mala persona Pero no Oh, demonios Está sonando mi teléfono Igual nunca contesto Vale madre Ok Ahí está Eso es lo que odio de este puzzle Tienes que mover las estatuas A un lugar específico No puedes solo presionar los botones Espero que no se esté escuchando El teléfono en la grabación Ahí está Ok, ya nomás queda una Ay Dios Aquí fue donde morí la última vez Bueno, o sea Me refiero a la vez que intenté grabar Ok, vamos a ver Con cuidado Push Y luego aquí Tenía que tirar esta Esta estatua Pongo por acá Pongo por acá Esta fue la que me dio problemas A ver Tengo que tener cuidado aquí Y ya Venga Ahora sí me salió bien Y... ¡Uh! Nice En el primer intento Bueno Es mi cuarto intento Considerando que Perdí tres veces ahí en la grabación pasada Ok, aquí Necesito Aventarme Así Y... Ah, cuidado aquí Dale Venga Ahí está Ok, ya tenemos dos piedras verdes Ahora vamos por la tercera Ah... Tengo que quitar esta estatua Ahí está otra vez La serpiente Está fea Vamos a aventarle una bomba Para que se quite La verdad yo recordaba Este nivel un poco más difícil A lo mejor Y es porque morí Tantas veces Pero... Sí Ah... Vamos a ver Ahora quítate O también era una estatua Que tenía que... Ok, sí Sí lo era Acabo de pasar por aquí ¿Cómo se me olvidó eso tan rápido? Ah... Ahora... Vamos por acá Ahí están las cabras estúpidas Pomi, quítate Esto Vamos aquí Pomi, quítate Ahí está Estas cabras No puedo creer que aguanten Tres tiros O no sé si sea por la... Por el tipo de bomba Que estoy usando ¿Qué? ¿Eso no lo mató? Ok, ahí está Ok, y agarramos Las dos monedas De plata Dos monedas Dos monedas De plata Voy a esponcar Ok, ahí está Está en la segunda Y se abre el elevador Aquí fue donde perdí De la manera más horrenda Que se pueden imaginar Ya lo van a ver al final del video Después de los créditos O no de los créditos De la pantalla de ending Ok, aquí está Aquí tengo que tener cuidado Porque el piso se rompe Y aparte están estas serpientes Que... Es más Voy a matar de nueces a las serpientes Mi error fue no haberlas matado En el episodio anterior A ver En el episodio anterior ¿Qué? Yo no estuve aquí En el episodio anterior Aquí está No Oh, se cayó Qué bueno Karma por lo de la vez pasada Y aquí ya tengo la piedra verde Y no Se me fue el dinero Ok Y ahora sí No perdí Oh, qué bueno Esto fue Una enorme mejora Al episodio anterior Ok, aquí sale Bomberman Vamos a poner la tercera Piedra de Aquí Y con eso debería bajar Esta piedra Sabía que había una piedra roja Y lo dije en el episodio anterior Y Solo queda un espacio Donde poner esta piedra Y es Hasta el principio del nivel Entonces vamos a regresar Al menos no es tan largo Este nivel como Aquanet Y de hecho Creo que Aquanet Era el tercer nivel Y no el segundo No sé Pero a mí me gusta mucho Ser en ese orden De los niveles Aquanet me gusta Mucho más que este Y este no sé Qué tiene de malo Creo que es lo de las estatuas Y que me hacen regresar Y la música no me gusta tanto Pero no sé Horizon no me gusta tanto Prefiero por mucho Aquanet Y claro En el Este Los otros dos niveles Pues también este Hay uno que no me gusta Y hay uno que sí Y de ahí los dos Los dos me encantan Y el último nivel También está bien pasado De lanzas O esos dos niveles No me gustan Pero sí Acá ya tenemos la piedra roja Ya todos tienen Los hoyos tapados Y se abre esa puerta Que ya se imaginarán Que es Cuando se abren Esas salas Significa que El generador de gravedad Está cerca Y aquí no es diferente Esa es la zona Donde se guarda El generador de gravedad Ya estamos A nada De terminar este nivel Por fin Luego de Esas estupideces Me pregunto si A ver Ah pues ahí está La estatua A ver ¡Washu! ¡Ay no! Bueno No importa Es como que ya Ya le gané el jefe No Necesito tener Todos los corazones Ok Ahí está Pomi quítate Pomi quítate Y no se muere Chinetas Estaría mejor Que se muriera Pinche Pomi Ajá Ahí está Mueve cabra Muérete ya Ok Ahí está Y ya tengo Tengo suficiente dinero Para comprar Los Power Si La expansión De corazones En el siguiente Episodio Ahí está Oh Oh Ok Disculpen mis Nargasmos Ok Vamos Vamos Ah no No Eso no es justo No mames Eso no se vale Eso no se pinche vale Nos vemos en el próximo episodio Cuando regrese con todos los Power Porque ya no tengo Continuous Puta madre Eso no es justo Suscríbanse Denle manita arriba Y Chinga Chinga la madre Bye 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 ¡Gracias!